Ahora que el gobierno municipal cumple sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Fernando Bautista Dabele informó que podría haber ajustes en la plantilla laboral del ayuntamiento. Apenas estamos en ese tema, ahorita después de los 100 días que es el día lunes empezamos a hacer una evaluación, quiénes dieron resultados, quiénes nos dieron resultados, vamos a hacer una evaluación, cuántas personas hay en cada área, quiénes se deben de quedar y quiénes se tienen que ir, después de los 100 días, yo creo que 10, 15 días más, ya podemos tener ahí una información clara de cuántos se fueron, cuántos se quedaron, si no hay resultados, desde luego no pueden cobrar un sueldo, si no pueden cobrar un sueldo, desde luego no tienen que estar ahí en las arcas del ayuntamiento, tenemos que limpiar, tenemos que buscar la forma de que gente que llegue, gente que trabaja y es gente que cobra un sueldo, que nadie cobra un sueldo si no trabaja. El presidente municipal dijo que esto no se trate de una amenaza hacia el personal de confianza, pues desde que se les invitó a colaborar en el ayuntamiento, se les explicó que estarían sometidos a un proceso de evaluación constante, además dijo que entre los proyectos que no se lograron concretar en ese periodo de tiempo, fueron los de parques de bolsillo y los parabuses, mismos que se implementarán en las próximas semanas. Hay algunos por ejemplo, como el parque de bolsillo, el parque de bolsillo que pretendemos poner en los diferentes extremos, como el malecón que se tiene en los cocos, donde está, que está sobre, donde termina independencia y empieza el muro boulevard, ahí vamos a instalar el primer parque de bolsillo, dándole una imagen diferente a la ciudad, hemos avanzado en los bulevares pero no faltan otros extremos, no nos alcanzó el tiempo porque lleva tiempo y lleva recursos, los parques de bolsillos tenemos, ya se tiene el diseño de las bancas que van a tener ahí en ese parque, ya se tiene diferentes diseños y entre estos también los parabuses, que no nos alcanzó el tiempo para ponerlos, ya tenemos los equipos, ya nada más es cuestión de empezarlos a montar en los primeros días, a finales del mes de abril o en los primeros días del mes de mayo, vamos a ir presentando acciones, acciones que se van a ir reflejando en beneficio para la sociedad. Para finalizar, cabe hacer mención que el informe de los 100 días de gobierno se llevará a cabo este lunes a las 7 de la tarde en la expernada del parque Benito Juárez, donde ya se colocó un templete circular que estará en el centro y los asistentes alrededor. Para Red Informativa, reportó Jorge Acevedo. Gracias.